¡Vale! Te dije no hay prisa, ya estamos aquí Dijiste entre risas, estoy feliz Te vias tan bonita, que me reí Mientras las nubes nos miraban grises empezó a llover Caían las gotas, bailaban las olas, el día era feliz Mientras me mirabas desde el fuego ahí El día terminaba, un beso te di Palabras de vida, eran para ti Tu pelo y tu risa, no sé qué decir Tomaste mi mano, temblando de frío, te abrazaste a mí Mi corazón late, se hincha en mi pecho, creo que es por ti La flor en tu piel, sonríe hacia mí Ojitos de miel, sonrisa de ayer Parabara, paparabara, parararara La flor en tu piel, sonrisa de ayer 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 La flor en tu piel, sonrisa de ayer